Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias de nuestra Nicaragua bendita, digna, soberana, siempre llena de cariño, de respeto siempre con la memoria en vivo, en carne viva, en alma viva, en corazón enorme nuestra Nicaragua de historia, de heroísmo, de memoria de sangre santa que nos ha redimido a todos hoy 17 de octubre decimos con la voz en alto, el corazón en alto, el alma en alto la fuerza de nuestro gran espíritu vivos siempre, vivos siempre, vivos siempre todos los compañeros que han dado su vida por la patria y que viven en cada pedazo de nuestra Nicaragua bendita el 17 de octubre, en el asalto al cuartel de Masaya caen combatientes Israel Evite Juan Carlos Herrera, La Foquita Norman de Jesús López Porra Rolando José López Porra, dos hermanos Juan Maximiliano Somarriba, Manuel Sánchez García, Juan José Pérez, Francisco Castellón y tres hermanos son hechos prisioneros por la genocida ese mismo día caen combatiendo en emboscada en la carretera Masaya-Tipitapa en paralelo a la ofensiva insurreccional promovida por el tercerismo el miembro de la dirección nacional de la entonces tendencia guerra popular prolongada hoy todos unidos, unidos siempre y nuestros héroes son de todo cae el comandante Pedro Arauz Palacio asesinado por la guardia en la carretera Masaya-Tipitapa nuestro abrazo a toda su familia a su mamá, a doña Socorrito que acaba de cumplir año, un abrazo fuertísimo todos juntos con ese espíritu con ese brillo con esa luz que es perpetua vamos adelante y en Masaya luego de ser capturado deja asesinado el profesor Asunción Armengol Ortiz Choncito militante ejemplar de la comunidad indígena de Moningua y en Managua cerca del Sumen caen combatiendo los militantes Carlos Arroyo Pineda y Roger Langrán Hernández y cerca del Cine Cabrera todos recordamos todos esos combates caen las compañeras Marta Angélica Quezada Genoveva Rodríguez heroína de nuestro pueblo y en el barrio y en el barrio La Reinada la compañera heroína Flor de Liz Robles a todos ellos rendimos homenaje el día de hoy todos ellos vivos siempre vivos en nuestros corazones en nuestros hogares en nuestras comunidades sabemos reconocer el mérito sabemos reconocer el valor el vigor y la gloria de nuestros héroes y sabemos reconocer y vivir con su luz que es perpetua que es eterna hoy en Masai esta mañana se realizaron serenatas se rindió homenaje a los héroes desde las 6 de la mañana en Mazatepe en Indirí Masai en Andasmo y luego esta tarde tendremos festivales fiesta del arte popular revolucionario vivo siempre nuestra cultura nuestra tradición recorriendo las principales calles de ser hoy Camasai con máscaras de nuestra identidad con grupos folclóricos tradicionales y las escuelas de danza con los pianos las marimbas pianos marimbas de nuestros pueblos originarios gloriosos pueblos originarios gloriosos líderes de nuestros pueblos originarios villanjen nicaragua siempre siempre vivos entre nosotros y dándonos fuerza todos los días héroes de todo tiempo también esta tarde concierto de octubre victorioso con el grupo liberarte reafirmando reafirmando nuestro orgullo de patria libre y patria que va adelante patria unida patria de familia de comunidad de valores patria cristiana socialista y solidaria hay fogatas culturales bailes de negras concursos de bailes de negro en los próximos días romerías miren que hermoso de cuatrocientas inditas bonitas que representando a todos los barrios de masaya se suman a celebrar la paz este sábado en el parque central y fiesta de los niños viva la paz el domingo tradiciones desfiles de nuestras tradiciones desfiles de nuestros bailes que orgullo sentimos de todo ese folclor que es cultura y que es alma de pueblo alma vigorosa y victoriosa de pueblo tierra bendita es la cantata revolucionaria y folclórica que se realizará en el parque central de Nindirí hoy en homenaje a la foquita Juan Carlos Herrera y gala folclórica arte en revolución en Mazatepec el día de hoy también por la tarde nuestros héroes vivos siempre y nuestro pueblo heroico siempre hoy en Beijing nuestra delegación ha participado en el foro de la franja y la ruta con importantes reuniones mesas redondas ministeriales 29 congreso mundial del transporte inteligente y sostenible ya decíamos ayer que en las próximas semanas llegan nuevas unidades de buses mediante en los primeros días de noviembre otras 250 que nuestro comandante Daniel estará entregando a transportistas cooperativas para servirle a nuestro pueblo y luego 2000 más la voluntad de Dios manifestándose bendiciendo siendo pródigo con nuestra Nicaragua bendita luego tenemos hoy también a nuestro ministro de transporte el compañero general en retiro Oscar Mujica quien ha participado en foros y eventos con más de 50 ministros viceministros y delegados subforos empresariales 1200 representantes de los círculos empresariales chinos y de otras nacionalidades 367 empresas o instituciones internacionales y representantes de 82 países y regiones el presidente del consejo chino para la promoción del comercio internacional compañero Ren Hong Bin presidió este subforo y los organizadores han destacado la participación de Nicaragua como el único país latinoamericano y caribeño que firmó un contrato de proyecto en el marco de las actividades del décimo aniversario de la iniciativa de la franja y la ruta esto todo mostrando lo potentes que son nuestras relaciones bilaterales república popular china y gobierno y pueblo presidente de nuestra Nicaragua bendita también hoy se firmó el memorándum de entendimiento de la empresa china Hua Dian versiones que van más allá de China y es una de las más grandes y de mayor trayectoria en proyectos de diseño para financiamiento y construcción de los proyectos de generación de energía eléctrica Tumarín y Mojolka nuestro abrazo a nuestros hermanos al general Mojica a Tania viceministra al compañero Amaru Ramírez viceministro y al director y al compañero Michael Campbell embajador de Nicaragua en la República Popular China y también tuvimos una destacada participación en el segundo foro de inversiones de la FAO donde estuvo nuestro ministro Walter Jenske y además nuestro viceministro Benito Aragón hablamos abundantemente de cómo trabajamos en nuestra Nicaragua desde el campo fortaleciendo seguridad alimentaria fortaleciendo además todo tipo de inversiones para el campo para dinamizar la economía y la economía social y para reducir la pobreza e incrementar y trabajar por el desarrollo sostenible en nuestra Nicaragua 31 países representados en esta segunda edición del foro de inversiones de FAO y ahí estuvo nuestra Nicaragua bendita y siempre libre hoy también hemos avanzado en obras de habilitación del centro para hemodiálisis en León de manera que podamos atender mejor en mejores condiciones a pacientes con problemas serios en riñones que recibirán tratamientos integrales en esta unidad de salud el nuevo centro tendrá cinco salas con capacidad para 50 sillones y realizará 900 sesiones de hemodiálisis contando con salas de espera sistema de climatización hidrosanitario almacenamiento de agua potable rampas internas etcétera luego también compañeros compañeras estuvimos representados en santo domingo república dominicana por el comisionado general julio césar sánchez reynoso representada nuestra policía nacional en la novena asamblea general del observatorio iberoamericano de seguridad vial hoy ayer lunes hoy martes y como siempre destacando todos los esfuerzos que hacemos en todos los aspectos de seguridad desde todas las instituciones que velan junto al pueblo y con el pueblo por la seguridad de todo nuestro pueblo tenemos también viviendas entregándose en Ceba Comanagua Nueva Guinea y Quilalí y luego compañeros compañeras calles caminos puentes parques complejos deportivos en Prinza Polcatola San Carlos el Sauce Bonanza el Realejo Telica donde se construye la primera fase del complejo deportivo comandante Tomás Borges casas de cultura museos en Acal entregando más recibiendo para entregar lotes de tubería PVC para la construcción de nuevos pozos también concursos municipales de artesanía de Sembrina vimos la fotografía hermosísimos trabajos de artesanía de nuestros talentos de nuestra creatividad de nuestros artesanos que tienen manos portentosas buenísimas piezas de madera barro mármol metal pintura lienzo nacimiento piñata y juguetes típicos tenemos además ya alcanzando para mañana vamos a tener un plan completo con la fecha de la ruta hacia el cierre de este año escolar y todo lo que estamos haciendo en términos de matrículas adelantadas y de preparación para el ciclo bendiciones y victorias tenemos ya un millón cuatrocientos noventa y cinco mil doscientos noventa estudiantes inscritos representa el ochenta y tres por ciento de la proyección para este ciclo escolar y además iniciamos tres proyectos nuevos de infraestructura La Paz del Tuma en Ginotega también Palacahuina Centro Francisco Hernández de Córdoba y Quilalí Instituto Nacional en Nueva Segovia la inversión es de cincuenta y tres millones luego Inateca avanza en atender mil setecientos protagonistas de cursos técnicos en tres nuevos centros de capacitación Matagal Peróica Mujeres del Coa Huaco Héroes de Baguas y Managua el centro Doña Nieves Cajina desarrollando todo tipo de cursos cortos para capacitarnos y prepararnos para estar en mejores condiciones para ganarnos la vida para la familia para nuestros hogares luego también entregamos títulos setecientos títulos en Tipitapa títulos de propiedad Ciudad Sandín luego Chinandega Municipio Rancho Grande Matagalpa Teustepe Huaco San Juan del Sur Rivas Huigalpa y Santo Tomás en Chontales Huigulí y San José Bocay en Ginotega La Concepción La Concha en Masaya Quilalí Nueva Segovia y Estelí Estelí Así es como vamos adelante asegurando a la familia esos certificados que les acreditan como los verdaderos legítimos propietarios Usura Cero entrega 275 grupos solidarios en 38 municipios y mil protagonistas nuevos créditos para fortalecer sus emprendimientos y luego tenemos también el Plan Nacional de Descuido del Sistema de Iluminación Pública que se entrega hoy a familias de la Colonia Nicaragua aquí en Managua que son 4.561 protagonistas y en el Castillo Municipio de Tumaladalia que se llama la Comunidad del Castillo estamos inaugurando energía eléctrica para 580 hermanos y hermanas la inversión es de 5.732.000 hoy entregamos también equipos para el diagnóstico temprano de cáncer de mama en el Centro de Atención a Nosotras las Mujeres y Nuestra Salud que lleva el nombre de la doctora Ligia Altamirano y bueno también circulamos la nota de la semana sobre el movimiento del COVID-19 son 5 personas confirmadas 2 que ya salieron del periodo establecido para el seguimiento responsable y bueno vamos adelante cuidándonos vacunándonos cumpliendo con todo lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos y al Ministerio de Salud y los trabajadores de salud como entidad responsable así estamos compañeros compañeras un gran día siempre vivos un gran día siempre viven un gran día siempre lleno de su fuerza de su arrojo de su valentía de esa convicción y determinación con la que lucharon y vencieron porque nuestros héroes han vencido y siguen venciendo luchamos para vencer todos los días caminamos caminamos y vamos adelante con ese legado formidable de tanto nicaragüense que ha dado su vida que se ha entregado en alma vida y corazón para que en esta patria bendita estemos cada vez más unidos cada vez más juntos decimos fortaleciendo la seguridad defendiendo la seguridad la paz porque hay patria hay paz el trabajo y los caminos de prosperidad que se ven en todas partes y que tanto merecemos un abrazo de nuestro comandante Daniel compañeros compañeras y vamos adelante es nuestro el porvenir siempre siempre más allá